Muy buenas a todos, aquí Alibaba V8 Games en un nuevo video de... El Requiem de Chloe Espero haberlo pronunciado bien chicos, ya que en el capítulo anterior hubo un suscriptor que me dijo Alibaba se pronuncia el Requiem de Chloe A ver, según él me explicó como se pronuncia, pero obviamente en el chat no es como que te puedan entender como se pronuncia algo Porque vas a ir al final como lo vas a seguir leyendo como siempre lo has pronunciado Pero me dejó en claro que lleva acentos y yo no pronuncie los acentos ¿Por qué no los pronuncias Alibaba? Porque no sé por qué carajos a mí siempre me ha costado trabajo leer los acentos Por decirlo de algún modo, de hecho yo soy malísimo poniendo acentos Por eso a veces sí que escribo con comas, pero acentos no, no sé utilizarlos y ya está En fin chicos, nos habíamos quedado en que habíamos conseguido una llave, la cual no sé dónde va, pero creo que es aquí Has abierto la cerradura A ver qué puzles nos espera el día de hoy ¿Qué es esta habitación? Está muy oscura, dime que puedo regresar Vale, sí que puedo Iba a decir GG, ya no puedo regresar porque presioné Z y no interactuó Quise regresar para curarme, rápido Estas ropas son las favoritas de Chloe Mitchell cree que le queda bien a Chloe ¿Qué pasa si le digo que no? No voy a ser tan cruel, pero ¿qué pasa si le digo que no? ¿Se va a deprimir y me mata? ¿Se imaginan? Está muy oscuro, no puedo saber qué es esto Yo sí sé qué es con Chismay Vale, me tengo que equipar a lo mejor el candelabro A ver Está muy oscuro, no puedo saber qué es esto con Chismay si ya llevas el candelabro encendido Un castillo del reloj ¿Y cómo es que sí sabes qué es esto? Un soldado de juguete Me va a matar No se mueve Parece que está fijado en la pared Me alegro bastante Este no va a estar fijo a la pared Has obtenido un soldado de juguete Vale Pensaba sinceramente que uno de estos no iba a estar fijo a la pared y me iba a pegar Hay agua en el balde Pues vale ¿Puedo lavar la muñeca? Es que no sé si me tengo que equipar en la mano principal con lo que quiero interactuar A ver No, no puedo interactuar ¿Deseas lanzar al soldado de juguete a la chimenea? No, Chismay De momento no Parece que hay algo aquí tirado Pero está tan oscuro que no puedo ver lo que es Está muy oscuro, no puedo saber qué es esto Un oso de peluche ¿Deseas tomar el oso de peluche? Tomarlo Has obtenido un oso de peluche Y me van a dar a elegir Estoy casi 100% seguro De qué es lo que quiero aventar Si la muñeca sucia O el soldado de juguete O... O el animal relleno Es un oso Pero bueno ¡La sabía! Estoy casi seguro de que esto va a elegir Entre sacar el final bueno o el final malo Pero bueno Una muñeca de cerámica Yo lanzaría la muñeca de cerámica Sin pensármelo dos veces Este tipo de muñecas Nunca me han inspirado a ninguna confianza Y de quién es esta cama Está muy oscuro No puedo saber qué es esto Es una cama con chisme Está muy oscuro No puedo saber qué es esto Si o si tengo que tirar algo A la chimenea Concierto del niño prodigio Mitchell de Alan Birds ¿Nosotros tal vez? Niño prodigio Mitchell Boleto de invitado especial Un pequeño reloj Vale ya Me dejaron muy en claro Que tengo que... ¡No! Ha sentado la muñeca Lo hice sin querer Me dejaron muy en claro ya Que tengo que tirar algo A la chimenea Voy a tirar Es que... Estoy pensando Tirar al soldado Porque hay otro soldado Pero a la vez No quiero tirar al soldado Porque a lo mejor Al ser soldado Son en plan Como muy unidos Y el oso de peluche No tiene un amigo Pero quiero tirar al soldado Porque como digo Ya hay otro soldado Y no hay otro peluche No sé si me explico ¡Ah! Voy a tirar al animal Relleno Lo siento Conchitumae Lotso Ahí vas No es suficiente Con solo esto Pues ya está Tengo que lanzar también Al soldado La opción Que me daban Era diferente Pero no leí Lo que era Pero bueno Tal vez esto podría servir En lugar de leña ¡No! A lo mejor No hacía falta No A lo mejor No hacía falta Tirar A lo mejor No hacía falta Tirar al oso Y solo con el soldado Era más que suficiente Ya sabía Que estaban vivos La chimenea Está encendida ¿Y esa sombra De quién es? Io Con su ayuda Tuve la oportunidad De aparecer Así que gracias Y tú eres Soy un Amigo Como puedes ver Aunque ya he desaparecido ¿Desaparecido? A menudo era capaz De hablar así antes Pero Después de un tiempo En particular Ya no me encontraba ahí ¿Que no? ¿Has aparecido justo ahora? Lo que ves Lo que ves ahora Es solo una ruina De mi antiguo yo Un fragmento De mi memoria Por ella ¿Por ella ¿Te refieres a Chloe? Tindersenen Como notarás Es la canción Que hace A los adultos Mirar hacia el pasado Seguramente A partir de ahora Ella tiene la necesidad De mirar hacia atrás En este camino ¿No? Si es que pudieses Traer algún tipo De elemento De la memoria Ante mi Podría mostrarle Un poco De su memoria Y otra vez El fucking gato ¡Ay! Que son dos Y super tiernos Además Gatos ¿Cómo es que Llegaron aquí? Si estoy en lo correcto Tal vez Es el maullido De ese gato Que he escuchado antes Es el maullido De ese gato Que he escuchado antes Noir Blank Vale Lo dice Chloe Yes Así que aquí estás Te he estado buscando Chloe ¿Esos son Tus gatos? Así es Chloe los trajo Son Noir Y Blank Son hombres Muy simplones No son simplones Chloe pensó Arduamente en eso Una gata negra Noir Y un gato blanco Blank Por supuesto Por cierto ¿Qué pasa con Mitchell? Mitchell parecía estar Hablando solo Mientras no había Nadie más alrededor No era realmente nada Y el amigo ahí Ofendido Puntos extensivos Súper ofendidos A Noir Le gusta mucho Hacer Vamos Tú también Blank Y ahí se los lleva Marchando Desfilando A la Veigar Vale Esto no entendí Muy bien ¿Qué acaba de pasar? Esta sombra Apareció Porque tiré al oso O porque tiré al soldado O porque tiré a los dos O sea que era 100% seguro Que iba a pasar Me refiero ¿Lo hice bien? ¿O lo hice mal? ¿Invoqué yo eso? ¿O se iba a invocar de todas maneras? A eso es a lo que me refiero En fin Vamos a guardar aquí Y continuemos explorando Esta habitación extraña Mi mente acaba de explotar Por un momento aquí chicos Lo siento La muñeca está sentada En el sofá Solita Sin nadie más Supongo que le voy a tener Que poner esa muñeca a su lado Hay algo tirado aquí ¿Deseas levantarlo? Levantarlo Has obtenido una muñeca sucia Vale ¿Puedo agarrar esta muñeca también? Una muñeca de cerámica Pues no Pues supongo que tengo que poner La muñeca sucia aquí Un sofá que da la impresión De que alguien debería sentarse sobre él O algo mejor dicho Una muñeca limpia Con una sucia ¿Deseas sentar a la muñeca en el sofá? De momento no Quiero explorar Nah Vamos a ponerlo ya Yolo Que sean mejores amiguis de por vida Una sucia y una limpia ¿Has sentado a la muñeca? ¿La muñeca tiene una expresión feliz? ¿La muñeca ha dejado caer algo? ¿Una campana? ¿Has obtenido una campana? Pues vale ¿Por qué dudé entreponer la muñeca? Porque... Como ese juego es digamos algo crudo No me sorprendería que discriminaran Y quería buscar a otra limpia Para sentarla con otra limpia Pero al final dije ¿Sabes qué paso? Igualdad ante todo Y por eso puse al final A la sucia con la limpia Y que se hicieran mejores amigas de por vida Una cómoda con espejo La silla está tirada ¿Vale? ¿Ahora puedo leer esto? Vale Es exactamente lo mismo Un pequeño reloj Un dibujo que hizo Chloe Supongo Un dibujo de una familia Bastante raro el dibujo Bastante macabro Iba a decir ¿Has obtenido una imagen familiar? ¿Un oso de peluche está sentado en la silla? No por mucho con Chizumae No por mucho No hay nadie en la cama Vale Ahora Quizá le tengo que llevar No, la campana no ¿Dónde está el retrato? ¿Se va a utilizar automáticamente el retrato? Quería llevarle el retrato a este con Chizumae Al fin y al cabo viene siendo como un fragmento de sus recuerdos ¿No? O algo así de lo que me pidió de Chloe Si es que pudiese extraer algún tipo de elementos de la memoria Ante mí Podría mostrarle un poco de su memoria ¿Deseas mostrarle la imagen familiar? Mostrársela Cuéntame ¿Qué sabes sobre este dibujo con Chizumae? Ese es un dibujo que ella hizo Muy bien ¿Estás listo? YOLO Nací preparado Nací listo Vale, me muevo yo, ¿eh? Una caja de juguetes Tiene muchas cosas favoritas de Chloe dentro El castillo del reloj ¡Qué lindo! ¡Joder, qué tierno! Hermosamente decorado Un cajón Vale, no sé si hacerle voz de mujer o voz de... Mi voz normal Porque al fin y al cabo Son cosas random No es parte de la historia Vale, estoy casi seguro que a la hora de salir de aquí Va a pasar algo, ¿verdad? Si es que puedo salir Ah, padre Por favor, mira Chloe ha trabajado duramente en... Chloe ¿Padre? ¿Sucede algo? Ya tienes ocho años de edad Sí, padre Apenas el mes pasado Padre Ah, pues... Ah Tú, quédate aquí con Chisme Tú, aléjate del padre No te encariñes tanto con él No hace falta De hecho, por tu bien Te recomiendo no encariñarte con él Joder, se me hace muy tierno a Chloe De hecho, me está doliendo un poquito la historia de este juego No puedo interactuar con nada más Tengo que salir ¿Y si interactúo con este con Chisme? Está bien, seguramente Tu madre estará feliz por ti ¿Por qué no intentas mostrárselo? Muy bien Chloe ya va a irse a dormir Ya veo Buenas noches No, no te vayas a dormir con Chisme No va a pasar nada bueno Necesita apagar el fuego No Se va a ir nuestro amigo No Buenas noches No Pero se fue El fuego de la chimenea se ha extinguido En las cenizas Una pequeña llave sobresale Has obtenido una llave pequeña Vale, estamos avanzando bastante rápido Y sinceramente me alegro de mí mismo O sea, me siento orgulloso de mí mismo Vale, no le pasó nada a Chloe En este recuerdo Así que estoy bastante contento Sinceramente Vale, pensé que iba a ser de aquí la llave Vale, aquí ya entramos Vale, pero había una puerta aquí Vamos a intentar Por los loles El vecino me trajo aquí Que conste Vine aquí sin querer No, está cerrado Yo rompí el muñeco Yo rompí el muñeco Yo rompí el muñeco ¿Verdad? Creo que sí Correcta Vale, chicos Vale, chicos Esto solo lo grabo Porque esta habitación No me inspira ninguna confianza Porque intenté entrar Y me decía que la puerta estaba bloqueada Pero ahora sí que sí puede entrar No se abre Parece que está bloqueada Vale, simplemente por eso Empecé a grabar Pensaba que iba a estar la gemela de Chloe En esta habitación Pero vale Parece ser que no Así que pauso nuevamente, chicos Puede que sea de aquí la llave No hay nada en el baúl Pues vale Es que no forzosamente La llave tiene que ser de De una puerta Puede ser de un cajón O algo Pues nada, chicos Pauso No, espérate No, esa es la historia Pauso Y ahorita nos vemos Joder Aquí era la llave ¿En serio? Que es un normal Pero bueno Vamos a usar la llave Que encontramos Has abierto la caja de juguetes Alto Screamer Hay un payaso El típico payaso Que te screamía En su interior Hay un tamborcito Has obtenido tamborcito Este es un accesorio Para algo O para alguien Para el muñe Para el oso Puede ser No hay nada más Una caja de juguetes Ya está El tamborcito Puede ser para este Un soldado de juguete ¿Deseas que el soldado de juguete Tenga el tamborcito? Hacer que lo tenga ¿Why not? Has hecho que el soldado de juguete Tenga el tamborcito De alguna manera El soldado ha comenzado A tocar música ¿Eh? Has obtenido partitura musical Para Traumeray Vale Supongo que Ahora tengo que ir a tocar Más música con Chloe ¿Puede ser? ¿No? ¿Piano? ¿Fue bueno mientras duró? No fue mucho Pero fue bueno mientras duró Michelle ¿Esto es serio? Hace unos instantes Se escuchó un gran sonido Y el piano se rompió Ahora con esto ¿Qué es lo que Chloe va a...? ¡Ey! ¡Cálmate! ¿No existe otro piano En alguna habitación? Lo hay En la gran sala Del piso superior Pero Chloe no puede ir ahí Chloe tiene un mal presentimiento Vale No sé si Un mal presentimiento O un mal recuerdo Espero que sea un mal recuerdo Porque un mal presentimiento Quiere decir que va a estar ahí La gemela de Chloe Casi 100% seguro Pero bueno ¿No ir? ¿Blank? ¡No! ¡Viene Chloe asesina! La sensación desagradable Ha desaparecido ¿Ah? Impactado Tal vez ahora Todo podría estar bien Vamos al tercer piso No No vayas al tercer piso Conchis No hay cosas malas Van a pasar ahí ¿Ah? Tengo la sensación De que ya he visto Esta habitación antes Quizás soy solo yo Estoy casi seguro De que ya estuvimos aquí Antes y morimos Vamos a obtener La llave 2 Piso norte Habitación de sirvientes Llave 2 Piso norte Norte Es arriba Aparentemente La parrilla se ha roto Así que Está atorada Vale A ver Aquí está el otro piano Con esto Joder Chloe Tus pasos Dan una tensión Increíble Bien Bien Chloe Está sorprendida Ah Pero tiene Perdidas algunas teclas Ah No Pobredita Siento feo verla Triste a ella No se puede tocar Sin las teclas Michelle Las teclas Vamos a buscarla juntos Vale Al menos digo juntos Si no me mandó A mí solito A buscarlas Aunque se han perdido Algunas teclas ¿Crees que se pueden arreglar? Que se puede arreglar Perdón Parece impos No Joder Voy bien Voy a ir a buscarlas Gracias Michelle Aunque mi personaje También está todo el día Ahí con lagrimitas Llorando Siento feo Ver llorar a Chloe Michelle me da un poquito igual Sinceramente Vale Pues ya puedo entrar A la habitación Esta A la que yo estaba diciendo Que iba a ser la End Dur Oh Alibaba Tu nivel de inglés Es increíble Años de práctica Pues no Al final Sé que va a ser la End Dur Pues era esta ¿No? La que nos faltaba abrir En efecto Has abierto la cerradura Tengo la sensación De que estoy siendo Observado por alguien Vale Esto no lo voy a leer Para darle más atención No De Era la tímida La que Quién sabe qué La que no la regañaran La débil En pocas palabras Pues no es tan débil Que digamos El animal con relleno Que estaba destrozado Fue visto Por eso hice A esa persona En pedacitos Vale Esto lo escribió De La débil Necesito que más rápido El cadáver No Vale ¿Y esta cama de quién es? ¿Por qué está solita Abandonada? Una cama cubierta De sangre Está ligeramente Agritado La partitura No me va a servir De nada aquí Candelab Candelabro La campana No creo que me sirva Sinceramente tampoco Así que Tijeras No No puedo hacer nada Las tijeras Aquí tal vez No Ya las tengo Equipadas Joder Has abierto La puerta No Tengo el presentimiento De que alguien Me está observando No Conchitua Osito El animal de peluche Está hecho pedazos ¿Deseas quemar El animal De peluche? No se supone Estamos haciendo Estamos siguiendo El guion Por decirlo así ¿No? Dijo Tengo que quemarlo rápido Antes de que alguien Se dé cuenta O algo así Decía No sé Vamos a quemarlo O sea Lo que decía En rojo Es lo que estoy Haciendo Supongo que Esto es malo Pero bueno Has quemado El animal De peluche Quizá con esto Esa persona Esté satisfecha Es lo que digo Estamos siguiendo El guion Vamos a ser malos Conchitumay Yo no quería ser malos No me puedo mover Tengo la sensación De que estoy siendo Observado por alguien Lo ha visto Lo ha visto Lo ha visto Lo vio Lo vio Lo vio Lo ha visto La asiática Fue obligada a renunciar La alta Fue despedida Ahora ¿Qué hacer Con las dos restantes? La asiática La B La A Faltan dos Faltan tres No Bueno no Porque una murió Pero quien murió No recuerdo Quien fue la que murió No le presté atención Quien fue la que murió Pero queda la La B Y creo que la C D y C Son las que siguen vivas Tengo el Por el sentimiento De que alguien Me está observando Ya saben Sigue vivo Tres personas muertas Yo veo cuatro Pero bueno C Está escrito en él ¿Le deseas quemar El animal de peluche? Es que como digo Sigue vivo D y C Tengo que matar A las dos Que siguen vivas B Está escrito en él O tengo que quemar A las que ya están muertas Ah Está escrito en él Decía la alta Y la asiática Yo voy a quemar Los que ya estaban muertos No quiero quemar vivos Has quemado Al animal de peluche Eh Está escrito en él Uy Aquí acabo de tener Ya una duda existencial ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta habitación Se siente ca... Quema mucho? Me equivoqué Me equivoqué ¿Verdad? ¿Verdad? Oh Con chizumas Me equivoqué Entonces era la B Era la B Joder Es que Ahí mi mente explotó Por un momento Porque no sabía Si era la E De especial O si era la B De bonita O sea Era la asiática La que faltaba Que quemara Pero no recordaba Qué botón Le había... Bueno Qué botón Qué letra Le había asignado Pero bueno Uy Ya con chizumas Que tenemos Un huecito De peluche Que quemar Joder Me hubiera metido Directamente A la habitación Donde están los peluches Pero bueno No pasa nada Joder Ya llevo 22 minutos Quemo rápidamente El peluche Chicos Y ya dejo aquí El capítulo de hoy Vamos a quemar A la B Que era la bonita ¿Desas quemar El animal de peluche? Quemarlo No ¿Otra vez? ¿Cuál es el otro Que sigue vivo? Sí Pero la casual Ya había muerto Pues no 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 entendí muy bien Cómo funcionó Este puzzle Pero bueno Has quemado El animal de peluche Pues ya está Easy El presidimiento De la presencia Ha desaparecido No Pero gato Alejante de mí Bueno Al menos es el gato Blanco No El negro El negro Es de la mala suerte No Blanco Los gatos Comenzaron a jugar Con los animales De peluche Y los rompieron De alguna manera Dos teclas de piano Han caído De los peluches ¿Ves en las teclas Con Chizumai? Has obtenido Dos teclas de piano Neisu Y se abrió algo ¿What? Se abrió algo Pero bueno Vamos a interactuar Rápidamente con esto La asiática fue obligada A renunciar La alta fue despedida Ahora ¿Qué hacer Con las dos restantes? En fin chicos No Viene Chloe Viene Chloe Asesina Viene Chloe Asesina No Esto no puede ser Has escuchado Una voz De la nada Con esto Nadie más Se interpondrá Ahora solo queda Esa niña No Chloe Quiero guardar Un dibujo Un dibujo De una familia ¿Deseas cortar El dibujo De la familia? No Quiero guardar Eso es lo que yo Quiero guardar Este capítulo Chicos Va a durar Más De lo normal Lo cual me jode Un poquito No tanto por la duración Sino que por el peso Del video Pero bueno Tengo que cortarlo Quiera o no Para eso son las tijeras Viene la loca Con Chizumay Yo ya tengo el dedo En el chip Se escucha el ruido De algo abriéndose Pasen a Chloe Con Chizumay ¿Deseas tomar La imagen cortada? Si Luego la pegamos Ahí con Con resistol Y nada pasó Pues ya está chicos Voy a dejar aquí El capítulo de hoy Voy a guardar En un slot diferente Porque como Ya quería terminar rápido El capítulo Corté el dibujo Sin pensarlo dos veces Voy a inspeccionar Fuera de cámaras Si no hay otra alternativa De salir Sin necesidad De cortar el dibujo En fin chicos Una vez dicho esto Nada más Espero les haya gustado Este nuevo capítulo De El Requiem de Chloe Y nos vemos mañana En el siguiente Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free